Sí, mire, nosotros en una primera instancia hemos sancionado con 20 unidades impositivas tributarias que son más de 80.000, 90.000 no soles por un tema específico, como se lo señala. Hubieron tres maestrías que no tenían la validez legal por parte de la SUNEDU, la autorización por parte de la SUNEDU, y en una de esas maestrías hubieron denuncias de parte y en dos de esas maestrías hemos iniciado un proceso de oficio. Este proceso de oficio acaba de terminar en última instancia. ¿Cuál es el resultado? El resultado es confirmar la infracción que ha sostenido y que ha realizado una SAM y confirmar la multa de 20 buiteses, que es una multa bastante grande, porque la afectación, en este caso, a los intereses de los consumidores también fue grande. El hecho de brindar al mercado maestrías que no tienen autorización ni tienen licencia es un hecho grave, que va en contra de los consumidores que contratan con buena fe, porque al final cuando se contrata un servicio educativo el consumidor va con buena fe y esperaría lo mismo por parte de la universidad, y no que este tipo de maestrías no tengan el sustento legal. ¿Ya no hay derecho a apelación alguna? La UNASAM podría recurrir el tema del poder judicial, podría, digo, de ser... O sea, judicializarlo. Judicializarlo, pero acá en instancia administrativa, en lo que es INDECOPI, ya pasaron las dos instancias. La primera, donde se impuso la multa de 20 buiteses, y la segunda, que se confirma esta multa. Si se confirma es porque está bien sustentada, ¿no? Exacto. Muy bien, doctor. Pero, muy bien, esa es la parte económica que la universidad va a tener que asumir. Pero la otra parte es, ¿los alumnos afectados? ¿Cuál es la situación de ellos? Mire, a los alumnos afectados, según el acervo documentario que hemos tenido a la vista en el expediente, a algunos se les ha devuelto el costo de la maestría. Pero no se les puede devolver el tiempo perdido, doctor. Exacto. Ese es un tema. Es un tema adicional. Y los alumnos pueden judicializar, pueden pretender una indemnización en el Poder Judicial por el tiempo que han perdido, ¿no? ¿Por qué hay alumnos ya que terminaron esas carreras, o no, doctor? No, ¿por qué? Porque las carreras no están autorizadas. Esas maestrías no están autorizadas. No, pero, por ejemplo, antes que se descubra que acá la universidad no estaba siendo honesto en la venta de esas carreras, ya había alumnos que estaban estudiando, pues. Estaban estudiando, estaban en tercer ciclo, pero todavía no acababan. O sea, todavía no había egresados. No, todavía no había. Esos alumnos están en todos derechos, puede ser la denuncia judicial. Sí, si es que creen que ha habido una afectación, una indemnización por parte de un lucro cesante, de un daño emergente. Pero sobre todo por el tiempo, doctor, ¿no? Poden realizar un tema judicial, ¿no? Ahora, doctor, ¿ha hecho algún tipo de defensa en la universidad? Sí, ellos señalaron en su oportunidad que por un tema de autonomía universitaria podrían crear carreras, crear escuelas de posgrado o programas de posgrado, pero omitieron señalar que hay una autorización previa por parte de la entidad competente, en este caso es UNEDU, que no tuvieron esa certificación y ese visto bueno por parte de UNEDU para iniciar las labores con estos programas de base. Muy bien.